La Asociación de Reactivación Económica de Pérez Celedón, ASO Reactivación, junto con un grupo de regidores, buscan crear un museo con los hechos más sobresalientes en la historia del cantón. Según el regidor José Luis Orozco, la construcción del inmueble se haría en Barrio Dorotea, en honor a la mujer correo Dorotea Mora Quirós, quien se considera una de las pioneras del cantón. Pero sí, efectivamente, sí está dentro de nuestra agenda la construcción de un museo que abarque lo del 48, que abarque lo de los pioneros, que abarque otros hechos y a otras personas que han sido olvidadas, tanto en San Isidro como tal, pero también inclusive de los distritos. Se ha pensado, inclusive en la zona de Dorotea, de Sinaí, la posible ubicación de ese museo. Vamos a ver cómo trabajamos, ojalá desde el Consejo Municipal y desde la sociedad a nivel general tengamos el apoyo para esos otros proyectos, que yo creo que la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad puede hacer mucho en ese sentido. Rocío Calderón, miembro de ASO Reactivación y quien lidera la iniciativa, confirmó que buscan financiamiento para impulsar el proyecto. De hecho, habló sobre encaminarlo con el apoyo del Ministerio de Educación Pública y otras entidades del gobierno. Pero por el momento, todo se mantiene en el aire. Vamos a tener una parte que va a conmemorar toda la situación histórica acaecida en 1948. Para esto ya hemos tenido conversaciones con representantes de Casa Presidencial que han acogido el proyecto de muy buena manera. Y que además hemos tenido conversaciones también con el Director Regional de Museos, con el Arquitecto del Museo, para ver de qué manera podemos unir esfuerzos y llevar a cabo esta tarea. Vi también que el Museo Nacional guarda algunas armas del 48. Pues estaríamos de alguna manera, si tenemos el museo nuestro, gestionar que esas armas estén acá, en nuestro museo. Sabemos que hay familias que también guardan recuerdos muy interesantes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un museo? Bueno, muchísimas personas llegan al Cantón queriendo saber más de este acontecimiento. Y nos preguntan, ¿en dónde está el museo? ¿Dónde puedo encontrar una oficina o algún lugar donde me puedan relatar un poco más de esta situación del 48? Bueno, no hay. No hay. Es un tema histórico que nadie quiere, pareciera que nadie quiere recordar. Bueno, la idea, repito, es dignificar de alguna manera la participación de los generaleños. La temática del lugar se basaría en tres épocas diferentes. Primero, en la cultura indígena que hubo en la región y todos los sucesos que llevaron a que los asentamientos provenientes de Talamanca huyeran hacia su lugar de origen. La época cuando comenzó a habitarse Pérez Celedón y, por último, sobre la Guerra Civil de 1948, donde los generaleños tuvieron roles protagónicos. Aparte de evitar el olvido completo de los ya de por sí olvidados, el museo forma parte de una serie de proyectos que se pretenden impulsar en el Cantón. La parte cultural e histórica es un pilar fundamental que muchas regiones a nivel internacional explotan para reactivar y dinamizar su economía con turismo nacional e internacional. Ejemplos hay muchos. Puede mencionarse la riqueza de los recorridos de la Guerra de la Independencia por Boyacá en Colombia, los recorridos por la ciudad amurallada de Cartagena, el recuento histórico de cómo se hizo el primer acueducto en Querétaro, México, la historia de los pueblos alrededor del volcán del lago Atitlán en Guatemala y así sucesivamente hay un montón de ejemplos que podrían utilizarse para este caso. El turismo actual, según un estudio de mercado hecho en 2019 por la plataforma de hospedajes Airbnb, está empeñado en realizar turismo donde haya hospedajes, actividades y destinos seguros, además que sean baratos, confortables, con buen diseño, que las referencias, opiniones de otros viajeros hayan sido agradables y que principalmente pequeños o medianos empresarios sean los anfitriones, que también sean independientes y no pertenezcan a ninguna cadena hotelera internacional o transnacional. Además, dentro de los gustos destaca que preferiblemente buscan a personas o servicios ligados directamente a la ciudad en la que brindan ese bien o servicio hacia el turismo. Airbnb también reveló que el turismo crece 260% más en personas adultas de 60 años o más y que buscan actividades históricas de conexión natural, relajación, recuperación mental, experiencia con la naturaleza, contacto con los productos artesanales, hechos especialmente por locales. Además, son más afines a realizar actividades como operadores locales y no empresas transnacionales o grandes. Según Rocío Calderón, uno de los objetivos del museo es convertirlo en un centro de estudio y generar empleo para los artistas de la región. Entonces, el museo vendría a ser como un campo de estudio, un recordatorio de todo lo que se sufrió, pero también lo bueno que se sacó producto de esas batallas y también un lugar de obligada visita para quienes vienen a explorar un poco las bellezas que tenemos en el cantón. La mayoría de estos proyectos, tanto el proyecto de esculturas emblemáticas como el Circuito Cultural Dorotea Mora Quirós, además de alguna propuesta que tenemos para festivales anuales temáticos como el Festival Alexander Scosch y otros, el Festival Ambientalista Isaías Retana. Todos estos proyectos que vienen de hacer reactivación y dirigidos por mi persona, prácticamente lo que queremos no solo es resaltar toda la belleza de nuestro cantón, la cultura, la historia, sino que de alguna manera propiciar espacios en donde el turismo también pueda venir a conocer lo que somos, quiénes somos, qué pueblo somos, cuál es nuestra identidad, y generar y dinamizar un poquito la economía. Además de darle espacios de trabajo a los artistas, que tenemos muchísimo talento en este cantón, con obras integrales en donde se contaría nuestra historia y todo lo relacionado con nuestra identidad. Entonces, un poco nuestra contribución no es solo recordar nuestra historia, que ya de por sí eso es muy importante. O sea, un pueblo y la gente que conoce su historia va a apreciar más las raíces, va a apreciar más quién es y por supuesto que va a luchar por tener mejoras en su cantón, en su pueblo. Y por ahí vamos. Un poquito para contribuir a las bellezas del cantón, a embellecer nuestro cantón, a recordar nuestra historia, pero también a generar de alguna manera turismo y dinamizar un poco la economía. Aunque el Plan Estado de la Nación más reciente asegura que fortalecer el turismo en la región brunca no tendría el mismo impacto que en el Pacífico Central o Norte, el sector es uno de los que más encadena servicios. La Organización Mundial del Turismo asegura que el negocio involucra más de 80 servicios o profesiones diferentes que van desde transporte, alimentación, guías, limpieza, pagos, administraciones, explotación de recursos renovables, publicidad, hospedajes, entre otros. Pérez Celedón está en la zona más deprimida del país, la región brunca, según la última encuesta nacional de hogares del INEC. Aunque su realidad es diferente a la de otros cantones de la región, su estrategia para fomentar el turismo y encadenar sectores no está clara. No hay museos abiertos a todo el público, los espacios culturales son cada vez más reducidos e incluso la pestaña del sitio web oficial de la municipalidad no posee noticias sobre turismo y la información para saber más sobre el cantón. Se basa en mencionar los distritos, la hidrografía y el clima de diferentes lugares del cantón. Por el momento, el proyecto del museo se mantiene en el papel, pero necesita de voluntad política, apertura y apoyo de los sectores para que a través de la historia se reactive la economía del presente. ¡Gracias! ¡Gracias!